Seguimos con mucho más Twitter Internacional 2015 y cruzamos el charco y nos vamos hacia la vecina orilla para disfrutar del teatro en que nos propone Buenos Aires. La Casa de Bernarda Alba, obra maestra de Federico García Lorca bajo la dirección y adaptación de José María Muscari, supo instalarse en el Teatro Comercial de Buenos Aires con un gran éxito desde hace varios años. Ya tiene en su haber cinco estrellas del mar, así que felicitaciones a José María Muscari y por supuesto a las actrices por esta gran obra que están llevando a cabo. Supo tener como protagonista a Norma Pons y permanentemente también el elenco va rotando y se van incorporando nuevas actrices. En esta oportunidad tuvimos el placer de estar justamente en la incorporación de Dalma Maradona, así que compartimos con ustedes esta gran obra, La Casa de Bernarda Alba. La buena noticia es que justamente vinimos de Uruguay en tu estreno, eso es genial. Sí, la verdad que, bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿por qué Dalma Maradona? Dalma Maradona por diferentes razones. En primer lugar porque ya trabajé con ella y tengo la garantía de que es buena actriz, que es comprometida, que es formada. En ese sentido, tanto yo como Javier Faroni, que es el productor de la obra, cada vez que una actriz de la obra se va, pero especialmente cuando se ve un rol protagónico, como pasó con esto, cuando se fue Flor Torrente, yo no dudé en llamar a Barbie, porque era una actriz con la que ya había trabajado y a la que conocía que sabía que iba a rendir. Y ahora que Barbie no pudo seguir, se me ocurrió que Dalma era perfecta. Y en ese sentido estoy muy contento de la elección, creo que lo que hace Dalma arriba del escenario es sobresaliente. Apenas fue su estreno, o sea que no quiero imaginar lo que va a hacer dentro de 10 días, porque va a estar bárbara. En mí, no manda nadie más que Pepe Romano, que no se arregla, ¿qué pasó? ¿Fue difícil componer un personaje clave en la obra? Sí, la verdad es que fue difícil porque como decía José, tiene mucha carga emocional y lleva el relato de la obra con el desenlace que bueno, no lo vamos a decir. Pero sí, y también tengo que agradecerle a mis compañeras que desde un principio, cuando uno entra y es como la nueva y está ahí medio como apichonada, ellas hacen que de repente todo funcione y te hacen sentir parte del grupo y eso siempre uno lo agradece. ¡Angustias! 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 En ese estudio has estudiado, ya la primera vez que te vi, pero en televisión, porque nunca te vi en teatro, fue en Cebollitas en el año 96 y la última vez fue en Guapas el año pasado. Sí. O sea que tenés un carrerón. Bueno, muchas gracias. La verdad es que agradezco a él que me convocó de nuevo para este personaje que realmente, como dijo, es un personaje que me encanta y también a Faroni por volver a convocarme para trabajar. Estoy muy contenta. ¡No te sombra, adelante, sos de lo peor! En vez de rezar y limpiar la casa, que es lo que te corresponde por vieja. Entre el drama y la comedia, ¿con qué te quedás? Ay, no sé, me gustan un montón las dos cosas, como que no, o sea, prefiero no decidir y poder hacer todo. Con José habíamos hecho, bueno, traje y comedia, será lo otro. Y esto es un dramón que está buenísimo también, como entrar en Bernarda, algo y que pase lo que pasa arriba del escenario. Porque conmigo trans, me desea, me ama. Decime, ¿vos lo querés? Todas las chicas, una nueva etapa, porque hay tres integrantes nuevas, entre ellas Katy Alemán, Katy Alemán, en la casa de Bernarda. Sí, hoy, hoy, primera noche, noche de debut. Así, viste que de repente cuando uno ensaya un reemplazo, tiene que salir a hacer la obra que no sabemos. Hoy se notó realmente la experiencia que tienen, porque fue muy fuerte, muy potente lo que hicieron las tres. Estamos muy contentas en nuestra nueva etapa de Bernarda. que sigue, preparándonos para la gira, que ya son las últimas funciones acá y nos vamos de gira ya a partir de la semana que viene. A mí me hace muy feliz y conforme vamos renovando alguna que se va y otra que viene, yo digo que cada vez tengo más hijas. Es maravilloso, porque tengo como 14 hijas. Y como yo tengo varones, me hace muy feliz tantas hijas. ¡A la 12! ¡Adiós! ¡Sea por siempre bendito y adado! Mariana Promel, sí, Magdalena. Un personaje bastante difícil. Y sí, pero trabajando y con semejantes compañeras, sale. ¡Quieta, a la espera de la nada! ¡Eso es ser mujer! ¡Hubiera nacido hombre entonces! ¡Malditas sean las mujeres! ¡Las orden y las doy yo! ¿De alguna forma ablanda un poco la casa de Bernarda Alba con unos toquecitos de humor que está bueno? Sí, sí. Para la gente es como un relax, ¿viste? En el medio de la tensión es una descarga, una pequeña descarguita. Encima que me saliste con cara de nicho, tenés mi cara. ¡Me voy a hacer un injerto de cara! Entré este año en el estreno acá de nuevo en el Piccadilly y para mí fue maravilloso. Realmente como me recibieron todas las Bernardas y ahora me tocó estar también entre las antiguas, recibiendo a Katia Aleman, a Dalma Maradona y a Gabriela Sari. Realmente ha sido un placer porque es un equipo, la sensación es que hay un equipo y una red donde las actrices son bienvenidas. El teatro para mí siempre es un equipo. No importa quién haga el protagónico, el segundo, el tercero. Acá no hay ni segundo ni tercero, es un equipo. Y el teatro, bien entendido, es comunicación. La comunicación sale del equipo, del grupo, no de uno solo. Sí, sumarse a un grupo de actrices con mucho talento, profesionalismo y buena onda, creo que para todas las que nos fuimos incorporando ha sido muy placentero. Y además lo que pasa con el público que se sostiene hace tres temporadas, ¿no? Cinco temporadas, tres años casi. Cinco temporadas, bueno. ¿No te gustan las estrellas? No me gusta mirar para arriba, con mirar a mi alrededor, adentro de las habitaciones, tengo bastantes estrellas, estrellas. La energía de Norma Pons está... También, claro, siempre el angelito está flotando. Descansa en paz. Con la llave que todo lo abre, la mano que todo lo cierra. Quiero pedir un aplauso y un minuto de aplauso para dos grandes, muy importantes, de nuestra escena nacional, que son la señora María Rosa Jugazot y la genia incalculable, inconmensurable y maravillosa de Norma Pons. ¿Cómo te trata acá? Me tratan espectacular. La verdad que sí, hoy fue una función con un poquito, bueno, de nerviosismo, ansiedad, pero salió todo bien por suerte, así que estamos felices. Lo culpable de todo esto, de esta vida gris, la maldita crítica del pueblo que no nos deja florecer. Cuando me llamaron de la producción, me aclararon que Muscari no sabía mucho si ponerme o no. Le dije al ruso que en ese momento estaba en la producción, le digo, decíle que se quede tranquilo que le voy a hacer un bicho. ¿Quiere un bicho? Le voy a hacer un bicho. Y ese fue el desafío y lo que me gusta de él. Usted, nuestra vecina del aire no estuvo en el duelo de papá. Es que es el odio que tiene, no la deja ni salir a la puerta de calle. Recontenta, yo también me uní al grupo en el verano, en Mar del Plata, este año, y la sensación de contención de todas, y es como que uno se larga a la pileta porque sabe que todas están sosteniendo. Son actrices bárbaras, estamos muy contentas, el grupo está muy fuerte, así que muy preparados para la gira ahora que se nos viene. Bernarda, ¿dónde está mi mantilla de enamorada? Nada de los míos será de ustedes, ni mis anillos, ni mi ropa blanca de guaré, porque ninguna de ustedes se va a casar. Yo soy medio charruda porque mi papá era uruguayo, con lo cual la mitad de mí, mi abuelo y mi papá eran uruguayos. Yo soy un guermano uruguayo también, de Montevideo. ¡No! ¡No, por favor! ¡No, con el compés, no! ¡Con el compés, no! ¡Por favor, por favor! En algún momento del año vamos a ir a Uruguay. Bueno, en principio yo ahora me instalo en Uruguay un tiempo. Voy a dirigir El secreto de la vida, que es una obra que hice aquí en Buenos Aires con mucho éxito y ahora la van a protagonizar actores uruguayos que me convocaron. Amo Uruguay, le agradezco mucho a todos los uruguayos que durante estos tres años colmaron las alas de la casa de Bernarda Alba cruzando el charco viñéndola a ver y en breve vamos a estar seguramente en Montevideo haciéndola. ¡Bernarda! La única llamada es Bernarda, que hoy estoy de fiesta. ¡Vos queda mi camisa! ¡Perdón, Bernarda, se me escapó! Uno nunca podría imaginar que una obra como esta, un clásico, un drama de Lorca, puede estar en el Teatro Comercial instalado tres años y medio, puede empezar una gira como empieza la semana que viene, ya con localidades agotadas agregando funciones y además una temporada por delante en el verano en Carlos Paz. ¿Quién hubiera imaginado que Lorca podía estar en Carlos Paz? Y Lorca no el calor, sino el autor, ¿no? Así que estamos recontentos. Esta casa, que escapan los hombres, Bernarda. Los hombres mejor que yo. Hija, que saliste, es fallada. ¡Gracias!